Que me ha tocado, ah, no me ha tocado nada Ya decía yo que se me ha olvidado algo Veamos Menos mal Me estaba tirando ya de los pocos pelos que me quedan Un poquillo de tir La peña, tío, que se suscribe En En Youtube y en la batalla de la morada Es buenísimo, eh Me gusta, me gusta Sobre todo el combat Que se gasta los 20 pavos Oh, la puta, tío Porque te viniste acá a Youtube Ahora no se puede hacer multi-stream, brother ¿Por qué me lo tiras a mí, tío? En teoría no, Ragnarok Pero algunos se me escapan Algunos que otros se me escapan Cuando caen en Brasil Me hago Hércules para el próximo mes Cuidado, eh Subiendo el Lizón Muchas gracias, chavales Yo, un gixito bien sexy A ver con coño me ha doy a este pavo Joder, muchísimas gracias Estaba esperando que el pavo me pegara Yo matarlo a melee Y pegarle una hocia a la torre Pero no sé si con eso me moría yo Pero bueno, si el pavo se ha tirado Una shard para correr Y salir de la torre Mejor Muchas gracias Ya, es un coñazo, Ragnarok Porque además Si alguno de la peña Lo pone en el chat ¿Sabes? Como que tengo que parar de leer Y a veces se me escapa Es un coñazo, tío Pero bueno Cuidado poco ¿Cuál es la builda de Z? La que se haga el espudio Tengo ni idea, tío No hemos escrimeado en... Tienes dos chats Tengo el de la plataforma morada Tengo el de Instagram El de TikTok El de Facebook Y creo que la semana que viene Empezaremos a MNX Vídeos Por si a alguien le interesa Precio totalmente gratuito Pero bueno Si te quieres suscribir Mejor que mejor, ¿no? Y yo he fallado ¿En serio? Uf La ya había ideado perfecto ¿Puedes decirme los OnlyFans? ¿Puedes decirme los OnlyFans? Mmm... Preferiría no hacerlo ¿Por qué no asegura el blue? ¿Qué cojones? ¿Por qué no asegura el blue, tío? Sigue hasta la sub Del blog cultural A ver, si te quieres hacer Subtier 3 No te voy a decir que no, ¿eh, Ragnar? A ver, en teoría tampoco... No estoy seguro, Neon Si muere o no Espera, vamos Es que si empiezo así, tío Al final, en vez de decirme Countdown muerto Voy a decirme Kachis, ¿sabes? Tampoco te pases de verga ¿Estás reto, tío? ¿Puedes hacerme el fire ya? Iba a aprovechar El poco raid que me queda Vaya puta fumada El daño que le haga al fire, ¿eh? Por comer con la zurda es asqueroso No, 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 no Vamos a hacer los fatales ya Y luego de ultimo pues Esecutiones heroladas O la toxico o quizas un berserker Ya veremos a ver Como tengo que diber Como de fuerte tengo que diber Oye paran el trabajo para suscribirme Vamos ¡Hostias! Se pongo con el que peleas Medio troll A ver, tampoco es que pueda hacer nada ¡Hijo puta! Tío, nadie viene por ese lado Siempre van por este lado Del fire O sea, del fénix No por este Me cago en la puta, tío Una lástima, una lástima Hay que hacer tiempo para el fire Ah, el tío le sabe y ya está, eh Si le sabes, le sabes No hay más Dame esto ¿Otra vez? Ah, que se ha pillado el breath plane No me lo reclamos Joder Vaya puto punlon, tío ¿Cómo puedo saber si le sé? Tú en concreto, Salsa Lager, le sabes Y cuando Julio cambió solo sub Para ver sus directos anteriores Una lástima Es un experimento social, brother Mi esposa, me sorprende que ellos escriben en el chat y tú me leas Le da a tu esposa Que le suscriba también ¿Quién es? ¿Carla? ¿O Elena? ¿Cuál de las dos es la que me dijiste el otro día? ¿No era Irene? Tío, pues no sé La verdad es que no me acuerdo Tío, este pavo se acaba de pillar un puto Brawlers Joder, el ping va más corto de la historia, tío Vaya puta tela, tío Es vergonzoso, eh Si yo tengo un youtuber de premium ¿Hay algún beneficio con Julio? Ninguno, tío Porque encima no voy a ver anuncios O sea, no va a haber anuncios Y cobro menos Me miro raro a mi esposa Y da por decir nombre de mujeres aleatorias ¿Aleatorias? Picha, pero si eran los que me dijiste el otro día, ¿no? Como Prime en la otra plataforma No, no es lo mismo, brother El Prime no te quita anuncios En la plataforma morada Si te suscribes es lo que te quita los anuncios ¿Youtube no? Estoy dormido en el sofá Picha, vete a dormir con Irene ¿Qué? Iste, espera ¿Yo? ¿V ofende? Y yo que partía más rara, ¿no, sis? Y yo, ¿este pavo sabrá que Vamana ya no se cura? Creo que no, porque se ha hecho un Brawler y una Toxic Y yo que partía más rara, ¿no, tío? Bueno, estamos a un par de games de Master Ni tan mal